Y tranquila. Tranquila. ¡Paco! A ver, te veo. ¿Dónde estás? Ahora esperamos a los de abajo, a que cojan la posición. Está atrás, eh. Vamos a llevar bien la mano para no adelantarlos. ¡Paco! ¿Eh, Paco? Vamos un poquito más adelantados para que apearen para arriba y tú las vas sacando. Como ellos van por la parte de arriba, las perdices las van a echar y van a volar hacia esa tierra de labor que tenemos aquí enfrente. Por lo siguiente, vamos a ir por allá abajo, por las retamas, que suele haber perdices, y aprovecharemos las que ya nos echan. Dejaremos que Gonzalo vaya más adelantado, por las que le podamos lanzar. Es importante llevar gorras, por ejemplo, las que llevo yo de color rojo, porque en la caza a mano no hace falta el camuflado. En cambio, es mucho más interesante avisar al compañero de dónde estás situado. Mira, han volado. ¿Lo has visto, Paco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!